La pandilla de Despierta América se levanta en especial para prepararnos el primer desayuno del milenio en un programa también especial. Ven con nosotros a todas las ciudades de América y a otros continentes para descubrir cómo despierta el mundo en el 2000. Quienes fueron los primeros recién nacidos del milenio y quienes serán las personalidades que desayunarán con nosotros en este histórico amanecer. Despierta América 2000, un especial de Univisión, mañana a las 7 de la mañana, 6 centro. Celebre la llegada del milenio con las tarifas que están uniendo a América. Llame a Chile por solo 35 centavos el minuto, a Cuba por 75 y a Honduras y Nicaragua por 55 centavos. 10, 10, 1, 2, 3 de América del, para ahorrar a lo grande. Atención, Big Game Shopper. ¿Y ella quién es? Hola. Es la última carrera del ahorro del siglo, la venta total de Ace de Big Game Mind. Y allá van por los ahorros, toallas caron 4 por 9 dólares, Charming 2 por 11 dólares, bombillas G y 4 paquetes por 4 dólares. ¡Y es el que ganó venta! ¡Bounty 2 por 11 dólares! ¡Es un empate! ¡Mira quién es! En Big Gamer todas ganamos. Acelere usted también y ahorre con Big Game. ¡Ting, ting, ting! Celebre la llegada del milenio con las tarifas que están uniendo a América. Llame a Venezuela por solo 39 centavos el minuto, a Paraguay, Uruguay y Bolivia por 62 y a Perú por 57 centavos. Y el 10, 1, 2, 3 de América del, para ahorrar a lo grande. Sus dealers Lincoln y Mercury del sur de la Florida, con sus nuevos e incomparables modelos Lincoln y Mercury del 2000, les desean muchísimas felicidades en esta incomparable celebración de año, siglo y milenio nuevos. Es la cuenta regresiva hacia un nuevo milenio. Faltan solo tres días para un nuevo amanecer. Con noticias 23 al amanecer, a las 6 de la mañana. Prepárese para el nuevo milenio. La materia internacional del libro ya está en marcha. Más de 400 personas se congregaron las armas... Infórmate. Infórmate. Cuando necesitas información en español al levantarte, Noticias 23 al amanecer es la única alternativa. Este 3 de enero, Noticias 23 al amanecer. A nombre de todos los que trabajamos para brindarles el servicio celular de AT&T, quiero desearles unas muy felices navidades y un próspero año nuevo. Que el año 2000 le traiga todo lo que desean y todo especialmente en familia. Felicidades. Regresa el programa que los estremeció. ¿Podemos cambiar las horrendas profecías del 2000? Unos dicen que no, otros que sí. Dios no puede ser burlado. Júzguele usted en Primer Impacto Edición Especial, mañana a las 5.4 Centro. El primer domingo del año sigue de fiesta honrando lo mejor de nuestra música. Premio Lo Nuestro, el primerísimo evento de la televisión una vez más. Espectacular, grandioso. Premio Lo Nuestro 99. Este domingo a las 7.6 Centro. Feliz Milenio es presentado por Chevy Cavalier. Confía en él. El primer domingo a las 7.6 Centro. 10, 10, 3, 4, 5. De domingo a domingo y a cualquier hora del día. Memorízate 10, 10, 3, 4, 5. Para ahorros grandotes. ¿Qué grandote? Marca y ahorra con 10, 10, 3, 4, 5. 10, 10, 3, 4, 5. Estas fiestas te traemos una sorpresa. Estas tarifas a Latinoamérica están en oferta. Más bajas que nunca. Aprovecha, son por tiempo limitado. Felicidades con 10, 10, 3, 4, 5. En este momento, cada salón de Rooms2Go está cerrado. Las puertas cerradas hasta mañana a las 12. Estamos preparándonos para la asombrosa venta liquidación enero 2000 de Rooms2Go. Estamos rebajando y marcando de nuevo cientos de artículos. Ganándole a nuestros inigualables bajos precios diarios en cada categoría de muebles. Cada temporada hacemos espacio para las nuevas modas. El resultado, increíbles ahorros. La venta liquidación enero 2000 de Rooms2Go comenzando a las 12 mañana, día de Año Nuevo. Compre temprano para la mejor selección. La serie internacional del libro ya está en marcha. Más de 400 personas se congregaron la tarde. Infórmate. Infórmate. Cuando necesitas información en español al levantarte, Noticias 23 al amanecer es la única alternativa. Este 3 de enero, Noticias 23 al amanecer. Este 3 de enero, despiértate con nosotros. Aquí en Noticias 23 al amanecer. A las 6 de la mañana. Con las tarifas que están uniendo a América. Llame a Chile por solo 35 centavos el minuto. A Cuba por 75. Y a Honduras y Nicaragua por 55 centavos. 10, 10, 1, 2, 3 de América Hotel. Para ahorrar a lo grande. Potencia. Clase. Honda Accord iXV6. El uso inteligente del poder. Este es Chris Ward, ilustrador. Conoce el bien. Conoce el mal. Reconoce que decidirse por la Chevy Sten es muy bueno. Obtenga un arrendamiento Smart Lease con su nueva Chevy Sten del 99. Llame al 1-800-950-SHEF para detalles importantes. Chevy Sten toda la vida. Celebre la llegada del milenio con las tarifas que están uniendo a América. Llame a Venezuela por solo 39 centavos el minuto. A Paraguay, Uruguay y Bolivia por 62. Y a Perú por 57 centavos. Y el 10, 1, 2, 3 de América Hotel. Para ahorrar a lo grande. Sus dealers Lincoln y Mercury del sur de la Florida con sus nuevos e incomparables modelos Lincoln y Mercury del 2000. Les desean muchísimas felicidades en esta incomparable celebración de año, siglo y milenio nuevo. Regresó en un minuto. Doctor Treisenberg, line 1. ¿Lo deprime el invierno? Nada mejor para levantar el ánimo que la venta de liquidación de Mazda. Reciba 1.500 dólares de reembolso en efectivo o una increíble baja financiación en el nuevo Mazda 626. La venta de liquidación de fin de año de Mazda es todo lo que usted necesita. Efectiva terapia. Sigue celebrando el nuevo milenio con la primera fiesta en vivo de Univision. El desfile de las Rosas 2000. Desde Pasatena, California, une que a millones de personas en una parada llena de tradición y colorido. ¿Cuál será la carosa ganadora y la banda que arrasará con el premio? Descúbrelo junto a tu familia en un día lleno de grandes sorpresas. Desfile de las Rosas 2000. La fiesta comienza mañana desde las 10 de la mañana, 9 Centro, 7 Pacífico. Colecta en Español presenta Lucero al rescate. ¿Y qué tal la familia? Hace tiempo que no hablo casa. ¿Y por qué no hablas más? ¿Cómo? Si los llamo por cobrar con el cero, los arruino. Usa Colecta en Español. Es más barato. 1-800-2-26-27-27 Es en Español. Y lo mejor ahorras a los tuyos hasta un 44%. Así puedes hablar más. ¿Tierna estima? Creo que mi desayuno se va a tardar. 1-800-2-26-27-27 ¿Qué poco cuesta? No te limites solo a soñar. Ven a ver lo nuevo, te va a fascinar. Este es tu sueño, esta es la moda. Todo tu alcance. Todo tu alcance. Todo para ti. Todo para ti. Si es. Todo para ti. Es tu sueño realizada. Si es. Todo para ti. ¿Qué? ¿Por qué no debes fumar? Bueno, piensa que todo lo que uno hace tiene consecuencias. Por eso es mejor pensar por uno mismo, ¿no? Ni tu mamá ni yo podemos pensar por ti, ni vivir tu vida. Y vas a tener que tomar decisiones muy importantes. ¿Por qué no debes fumar? Porque al final, la más afectada vas a ser tú mismo. No te preocupes, papi. No voy a fumar. Sus dealers Lincoln y Mercury del sur de la Florida, con sus nuevos e incomparables modelos Lincoln y Mercury del 2000, les desean muchísimas felicidades en esta incomparable celebración de años, siglo y milenio nuevos. Este 3 de enero, un nuevo amanecer te espera en Noticias 23 al amanecer. Antes de que empiece a celebrar el próximo milenio, vaya a la celebración de ahorros de Thor y reciba hasta 1.500 dólares de reembolso en su modelo favorito del 2000. O financielo desde solo el 3.9%. Arriende un Mustang nuevo por solo 229 dólares al mes, con motor V6, reproductor CD, aire acondicionado y más. Pero corra, la celebración de ahorros termina pronto. Así que vaya hoy a su agencia Ford del sur de la Florida y el próximo milenio no deje de manejar un Ford.